¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, papi, Ciéns! ¡La F organizations de mi directo! ¡Papá, papi, Ciéns! 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 Lejor de mi Görina, confia de la ilusión y se costaba flores y bendita sólo al corazón Escuche siempre canciones, siempre vamos asks Pero yo no salgo de casa sin tira y pán ¡Suscríbete! 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 ¡Vocés! ¡Vocés! ¡Vocés!